Bueno, hoy os voy a enseñar en este videotutorial como podemos ver el Vento, también hay el Filmmaker Go pero en este caso vamos a abrir el Vento En esta aplicación os he enseñado antes a enlazar el iPhone con el Mac y bueno, aquí podemos ver como estas notas que hay aquí inventario, notas de voz, iCal las notas de voz en esta versión, en los que tienen la versión iOS 4 podemos incluso editar notas de voz en el propio iPhone la añadimos y notas de voz, elegimos la nota de voz no hay ningún contenido, entonces lo que hay que hacer es darle al más si quiere aquí, grabar voz y iniciamos la grabación entonces esto que estoy diciendo ahora, si está grabando podemos pausar o guardar directamente pulsamos en guardar y esta nota de voz se ha quedado almacenada en la base de datos del Vento de momento solo está en el iPhone pero en cuanto abrimos el programa Vento lo abrimos podemos en el propio iPhone vamos aquí atrás aquí atrás, perdonad porque esto es nuevo y todavía no sé cómo va muy bien entonces aquí vemos que hay 6,1 segundos el tópico si es que hay que ponerle algún título y si vamos más atrás vemos estas dos flechas aquí abajo y le damos a sincronizar entonces nos sale esta pantalla sincronizamos y está buscando el Vento y el Vento inmediatamente se pone a sincronizar el dispositivo con la base de datos en cuanto acaba de subir el archivo muy bien podemos ver que el Vento en esta aplicación si quiere salir de aquí vale entonces vamos aquí en notas y en notas de voz vemos que ha grabado la prueba vamos a escucharlo bueno, ahora estoy probando el Vento con una nota de voz a ver si lo sincroniza en el ordenador como podéis ver sí que lo sincroniza y es más si yo de aquí lo elimino y vuelvo a sincronizar la base de datos en el iPhone pulso sincronizar volverá, parece que está sincronizando el Vento y tal como vaya otra vez al Vento del iPhone ya está ahora le doy aquí atrás le doy OK y las notas de voz entro aquí y no tengo ninguna más que la prueba ya que la que tenía antes no está el registro ves, no hay nada notas o notas de texto y el inventario podemos llevarlo aquí y cuando llegamos a casa lo sincronizamos bueno, espero que os haya gustado este mini tutorial y que os anime mucho a utilizar el Vento ya que es muy útil para cosas del día a día todo esto BSE TOR HAB